Buenos días, chicas. Voy a hacer esta aclaración. En el desayuno hay que comer los cinco grupos de nutrientes. Vitaminas, minerales, carbohidratos, eso lo dan las frutas. Pero hay que agregar proteínas y grasas. Entonces, uno puede comer huevos, avena que tiene proteínas, sardina, aunque un poco pesada, leche baja en grasa y también yogur, entre otros alimentos.